Buenas tardes, República Dominicana, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su sorteo del mediodía de la primera Tu Lotería. Yo soy Lady Álvarez y en esta entrega estoy muy bien acompañada de Gabriela Delao. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, Lady. Buenas tardes a todo el público que esté en sintonía con nosotros a través de Digital 15 y Luna TV. Les deseamos prosperidad, abundancia y muy buena suerte para todos. Haz tu jugada temprano, dequilo y tripleta en nuestra red de agentes autorizados en todo el país. En esta entrega nos acompañan las autoridades que certifican y fiscalizan la credibilidad y transparencia de nuestro sorteo. En representación del Ministerio de Hacienda nos acompaña la licenciada Brenda Rosario. Como representante de la firma de auditores externos, consultores de B.I. Martínez, la licenciada Nicol Ramírez. Como notario público, va con la matrícula 4804 el licenciado Ramón Andrés Ávila. De esta forma iniciamos nuestro sorteo de este martes. De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El bolo ganador del primer premio es el número... 44. El bolo ganador del segundo premio es el número... 39. El bolo ganador del tercer premio es el número... 48. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores. Les invitamos a formar parte de nuestra comunidad en las redes sociales a través de la cuenta roba la primera dom. Para obtener mayor información de todos nuestros servicios y sorteos, visita nuestra página web www.laprimera.deo. 40. 40. 41. 41. 42. 42.